Buenos días, un placer estar con ustedes. Mi nombre es Catrina Suelancho y soy la asesora técnica encargada de la Universidad de Provención de Salud en el Ministerio de Salud y Bienestar en la Universidad de México. El apoyo que recibimos de Taiwán Reince ha sido muy valioso para nuestro país, en particularmente en la Universidad de Provención de Salud, porque hemos recibido fondos y también apoyo técnico para las actividades físicas, específicamente en las comunidades. Y este mes ha traído buenas prácticas que les ha ayudado a seguir implementando estas intervenciones en partes del país. Y hemos aprendido que es importante integrar las actividades y que ellos también tomen fuerzas en coordinar estas actividades. Pero esto no iba a ser imposible si no íbamos a tener que sea un apoyo muy importante de Taiwán. Gracias. 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 Gracias.